¡Ey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de NowRunner! En este episodio vamos a hacer un contrato, vamos a probar a ver qué tal esto... Vamos a ver una torre de agua para ver si nos da agua a voluntad. Y después pensaba lo del almacén, extinción esto, el almacén para tener materiales, más materiales para ir haciendo cosas. Porque si no se nos entra a complicar para ver de dónde conseguimos materiales. Así que vamos a ver la restauración de agua. Dice, para asegurarnos que haya agua disponible en caso de incendio, se deben instalar las estructuras adecuadas. En concreto, habría que restaurar las antiguas torres de agua que utilizábamos hace muchos años. Nos pide una cabaña, que cabaña tenemos acá cerquita. Y después nos pide dos bobinas de metal. Que acá creo que no nos quedan más. Si no estoy errado... Bobinas de metal no nos quedan más. Tendríamos que ir a... Este almacén. En este almacén tenemos una cabaña y dos bobinas de metal. ¿Dónde está la otra torre de agua? Porque acá tengo una. Y déjame verla, a ver, ¿dónde está la otra? Claro, la cabaña quizá me conviene usar esta, porque está más cerca de esta. Y claro, tendría que tener bobinas de metal acá, que no tengo. Pero no ando cargando como loco. ¿Y acá qué tengo? ¿Qué me marca acá? ¿Qué es esto? Ah, porque esta es otra, otra, está, está. Aceptar, ahora sí, está. A ver, esperen que tengo que transformar. Eh, ¿cómo silencio esto? Ya ni me acuerdo. Ah, acá. Ahí va, ahora sí. Capaz que me conviene hacerla de... Ah, ¿por qué es el torre de agua? Do, do, esta. Claro, es esta. Ah, y ya saco la cabaña y las bobinas de acá. Ah, empiezo por esta. Vamos a empezar por torre de agua, dos. Bien. Necesito... ¿Eh? Restauración de torre. Ah, porque la restauración de torre... No me pide bobinas, me pide... Ah, pero esto es de otra misión. No, 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 entonces hacemos la 1. Perdón, disculpen. Hacemos esta. Bueno, voy a ir a buscar la cabaña. La cabaña la tengo cerca. Tengo que ir a buscar las dos bobinas de metal. Bueno, a ver. Vamos al taller. Las dos bobinas de metal. ¿Qué puedo utilizar? Porque tienen que ser las dos bobinas y después llevar la cabaña. Ah, podría usar... Podría ir a buscar el... Tengo el... ¿Dónde está? Este. Que me lo dieron en... ¿Cómo es? Que me lo dieron cuando lo explore y lo usé ahí. Vamos a usarlo y ya lo customizamos. Le ponemos este... Lo que lleva, ¿no? Cubiertas buenas. Motor bueno. Vamos. Le sacamos el módulo ese de vibración sísmica. Que no... No sé. No, creo que... Creo que no piden... Creo que no hay misiones de vibración sísmica en esta fase. Creo, va. No sé. Yo qué sé. Acá te agregan guay cosas. Dicho sea, pero eso no... No hemos salvado... Bueno, no lo hemos visto, Felipe, todavía. Este... A ver, personalizar. Motor. Obviamente. Aunque no varía nada. Es el precio nomás, pero no... Cambio. Suspensión. Como que... Por el tamaño de las cubiertas nomás. Porque... Solo por eso en realidad, ¿no? Bueno, esta creo que es la que tiene el otro. La zona chiquita. Claro. Estas se ven agresivas, ¿eh? Pero valen menos, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué valen menos si son... Va, estas valen menos en realidad. Pero el diseño mismo. Le pongo esta. Porque, no sé. Porque el diseño es raro. Cabestrante... Obviamente este... Esto ya está. La rueda de recambio. Obviamente la ponemos. Zeta alta. Sí, dejamos esa. Tracción total activable. Y acá le ponemos la cajita. Con su respectiva grúa. Esta. ¿Y la grúa? O sea... La pasé y no la vi. Ah, está acá abajo. Está acá abajo. Ah. Vista viscera. Ya la tiene puesta. No me acuerdo cómo está el otro. Pero creo que el otro está así, ¿no? Tendría que ponerlo distinto. No me acuerdo cómo está el otro, la verdad. A decir verdad, no me acuerdo cómo está el otro. Estuvo... Ah, pero con este no se ve el espejo, ¿no? A ver. No. Ah, con ninguno se ve el espejo. Ah. Esto no sé, hay que ver el color después. ¡Opa! ¡Oh, pero opa! Pero ya no lo tenía. Tenemos una skin nueva. Tenemos una skin nueva. Pero esto no lo vi. Esto no lo vi en el parche. En las notas del parche. ¿Qué es? Es como... Una lancha, ¿sí? Una lancha. Uh, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó. Y esto es... Es un crimen ponerle esto. Cortina. Ah, esto es muy de la India. Igual que esto, igual que esto. Eh. Pegatina en el paraliza. Hay alguna que esté interesante. Head dirty, they like a dirt. Eh... Ahí no sé qué dice. Ah, está acá abajo. El camión es mi vida. Eh... Hay pocas en realidad, eh. Into the wild of raw... Eh... Motoriza. Nada, no sé. No, 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 no. Vamos con la llanta. A ver, ¿qué le queda bien? Con esta pintura. Lo que no le queda bien es la grúa amarilla. Eh, opa. Estas cromadas le quedan muy bien. Estas también son cromadas, ¿no? A ver si te pegará la luz bien. Estas son cromadas. Estas también son cromadas. Estas no me desagradan. Eh... Oh, estas tampoco me desagradan, la verdad. Pero como que cromadas... Estas está fea en la parte de adelante. Y acá le queda fea en la parte de atrás. Eh... Estas me gustan, sobre todo en la parte de atrás, pero... Vale, ¿esta o esta? Esta. Ah, que sea de día. Ah, pará, a ver. De noche como queda con... ¿Esa pintura tiene luz o algo? No, acá no se ve. No. Ah, pero queda muy bien. Le queda genial esta pintura, la verdad. ¡Olé! Tengo que llevar un remolque para la cabaña. Ah, qué bien que le queda la pintura. Este vale... Me da la sensación de que con este no se va a caer la cabaña. Con el otro sí se va a caer la cabaña. No se va a caer la cabaña. Eh... Pero claro, este pesa más. Eh... A ver, pequeño... A ver, este tiene ruedas simples... Y el otro tiene ruedas dobles. ¿Qué hay un mosquito acá jodiendo? Hace rato... Por eso que hago como mini pausa. Me distraigo como el mosquito. A ver... Eh... Ah, llevo esto. Bueno, vamos a ir a buscar... Opa, opa, Felipe... Ah, por cierto, Felipe. ¿Cómo andás, Felipe? ¿Te gusta la pintura nueva, Felipe? Dice que acá no puede tocar bocina porque si no... Se cae la verja. A ver, contanos ahora. ¿Te gusta la skin nueva? Dice que sí. Muy bien, Felipe. Ah, sí me gusta. Se ve medio raro el dibujo de la rueda ese. Pero, o sea, no a la yanda, sino a las cubiertas a que le puse. Las intermedias, no eran las más caras ni las más baratas. ¡Oh! ¿Cómo le va a usted? Rescue. ¿Qué dice? Bueno, tenemos que buscar después. Vamos a ir a por eso. Sí, se ve medio rara la rueda, ¿no? Yo qué sé. La paga y se las cambio, pues. Felipe, bajo pintura nueva, Felipe. Pero un logotipo para el volante estaría bueno. Porque ese taponcito negro queda feo. No me acuerdo si el otro tiene suspensión elevada. Creo que no. No me quiero arriesgar, pero creo que no tiene suspensión elevada. ¡No me quiero arriesgar, pero no me quiero arriesgar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahí viene el freciente Ahí que teníamos el engranaje Yo no me acuerdo Es una fábrica pero que vamos a chumear Porque no me acuerdo ahora ¿Qué es lo que fabrico ahí? Lindo lugar para hacer un mini Acá van a hacer unos trans por todos lados ¿Qué es lo que se fabrica acá? Ah, cabaña con viga de metal Y tablones Muy bien ¿Qué más? Consumible Cabaña de consumible Bueno Esto debe estar agarrado supongo Sí Bueno, vamos a seguir No me acordaba que se hacían cabañas acá Y que era cabaña de consumible Ahí va Bueno, vámonos Olé Belmiño Belmiño ¿Y ahí qué era? Ah, ahí la torre de agua Todo va bien Bovinas Bovinas que no sé de dónde conseguirlas Porque me quedan estas dos Y después Después no sé de dónde más sacar En el otro mapa Capaz pero no sé cuántas hay en el otro mapa la verdad Que te pongan nervioso No le queda el mal a Chanta Clomada esa La verdad es que no Lo no hizo Vengo a recoger un pedido ¿No fuimos? No, Felipe, lo que no estaba en buraco, Felipe, ¿por qué hiciste? ¿Dónde está el dato? Creo que el otro no tiene la suspensión elevada, porque lo noto es más inestable que el otro Pero ahora habrá que revisar varios vehículos viejos, a ver si tienen esquina, ¿no? Bueno, vamos a por la cabaña Sigue largando barro todavía ¿Hasta cuándo, Felipe? ¿Hasta cuándo? Ay, te subiste la rotonda, Felipe Qué buena física que tiene este juego Qué disparate Ah, ¿por qué le van a bajar, Felipe? Ah, ¿por qué le van a bajar, Felipe? Razón Con el que solo la boca me dejaste Que la culpa es mía, dice, por girar la cámara Bueno, le dejamos en un empate, Felipe Ni pa' vos ni pa' mí Le dejamos en un empate Acá no ha ganado nadie No hay problema Vale No hay problema ¿Para combustible? ¡Nunca está demás! Bienvenidos a Albany Ciudad muy tranquila Vamos a hacer una cosa antes Que ya tuve problemas en el pasado Y no sé por qué la sigo escuchando Así que yo la bajé Y la sigo escuchando No sé por qué La música Me saltó el copy hace dos videos atrás No quiero más música No quiero música ambiental De las estaciones de servicio No quiero música de nada Pero ahí ¿La escuchan? ¿Pero por qué si ya le bajé el volumen a la música? No entiendo Ya le bajé ¿Qué más le tengo que bajar? No, que salta el copy No, no Esta fase tiene copy Ay, Dios santo No sé Ya le bajé el volumen a la música al Magmo No sé por qué sigue teniendo la música La verdad no sé Bueno, vamos para atrás No sé cómo bajar el volumen a la música Ya se lo bajé a tope Y sigue sonando No sé qué va Lo que pasa es que si le bajo el sonido ambiental Baja todo Baja el ruido de los pájaros Todo el ambiente Yo no quiero que baje todo el ambiente Solo quiero que baje la música Así que no sé Bueno, vamos Parece que es la puta de Felipe que prende la radio del camión Parece que viene por ahí el tema Se hace el... Se hace el boludo Felipe me parece ¿Vos sabés que creo que esta es la parrilla que tiene el otro? No sé por qué me parece que esta es la parrilla que tiene el otro Bueno, se la cambiaré después Para que no queden iguales Porque ya con la ambitura están bastante diferentes la verdad Pero... Bueno... Bueno... Llevo una cabaña por favor Gracias Han sido ustedes muy... Pero muy amables Con su permiso Me llevo la cabaña De repente tengo que ver si con esa torre de agua puedo recargar agua Es el agua infinita No sé cómo será el tema Bueno... Bien Comolier Me llevo la cabaña Bien Ttó Bueno, Felipe. ¡Hello, Silver! Bueno. Ah, no he hecho miniatura. Me tengo que acordarse de la miniatura cuando lleguemos. Muy bien. ¿Y ahora por dónde? No me fijé por dónde, en realidad. Ah, está la flecha. Ahí está la flecha. ¡Ya la veo! Ah, no me sale. Veo la cosa de agua allá arriba. ¡Wow! No me salía. La torre de agua esa. Sí, está bien. Torre de agua. Vamos a llegar de noche, Felipe. Lo que me doy cuenta es que la cabaña ahora no va apoyada, como siempre. Va con las patitas. Antes iba apoyada. No sé si se acuerdan, pero... Antes solo iba toda la cabaña apoyada en el trailer. En el remolque, como quien decía. Ahora lleva su propia patita. Interesante. Lo que no se enciende es las luces, ¿no? Que tienen los pasados, pero bueno. Supongo que se encenderán cuando ya estén en el lugar. No sé para qué necesitan tampoco una cabaña en una torre de agua. Pero bueno. Detalles. Simplemente detalles. Bueno, creo que se viene más revuelta, ¿no? Sí. Vamos a darle potencia ahí. A ver hasta dónde aguanta con la H. No bajes aire, Felipe. No bajes aire. Ya bastante con que está gastando combustible. No le sumes el aire también. Bueno. Bueno. Salió bueno este camión, ¿eh? ¿Lado? Salió bueno. ¡Baila mucho! ¡Baila mucho! Deberíamos salir. ¡Baila mucho! ¡Baila mucho! ¡Baila mucho! ¡Baila mucho! El árbol, ahí. ¡Ahí va! Ah, ya estamos ahí, ya estamos ahí Felipe Ya casi llegamos, se está guardando encima Vamos arriba Felipe Aca no me acuerdo que era Claro Llegamos, pero hay que hacer la migratura Bueno, a ver, vamos a la migratura Bueno, tomo vuelta, vamos a que sea día por si pasa cualquier cosa rara Vamos Felipe, a ver como están las ruedas del remolque, bien Vamos a descargar Una baña ¡Opa! ¡Éxito! ¡Reinstalación de Torre de Agua 1! ¡Toma ya! Lo has hecho de fábula Prueba a usar este sistema para apagar fuegos 500 de experiencia y 4.500 dólares Bueno, haremos la... ¿Y ahora? ¿Gestión de carga? No se llena, no se llena Ah, es infinita el agua Bien, bien Entonces tendré que hacer la otra torre de agua ahora Y esto lo voy a dejar por acá, este camión Vamos a bajarlo por ahí En lugar donde no moleste mientras Por si lo llegamos a precisar, lo tenemos Vamos a dar Vamos por acá Bueno, ahora el próximo video será en una masacre Pero por ahora, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!